Tenemos las diferentes opiniones que se han ido, bueno, se han ido realizando a partir de la designación de César Farías. Las buenas, otras malas, por supuesto, se divide, ¿no? Hay que darle confianza. Me parece barbado. Para quienes fueron jugadores y están ligados a la actividad del fútbol, la designación de César Farías al frente de la Selección Nacional derivó en opiniones divididas. Y no tengo nada contra él, a mí no me importa quién le den la selección. Pero ya le digo, cualquiera que viene con acento diferente, se lo mete en el bolsillo a todos. Farías, de alguna manera, dentro de sus antecedentes, ha tenido una selección venezolana durante mucho tiempo y creo que ha hecho buenas cosas. Los entendidos en la materia mencionan que no pasa por designar a un técnico capaz, sino que se les dé las condiciones de trabajo y mucho más si tendrá dualidad de funciones. No estoy de acuerdo en que un entrenador esté en forma alterna en otro equipo. Es la dedicación exclusiva, es decir, tiene que dedicarse las 24 horas del día a trabajar con la selección. Y desgraciadamente en este momento nosotros no tenemos material humano. ¿Cuáles son los jugadores destacados? Mire Bolívar y Strongy cómo están jugando las Libertadores, claro.